El Ministerio de Comercio de China expresó su insatisfacción frente a la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles antidumping al acero galvanizado de China. El ministerio indicó que la Unión Europea, durante la investigación, utilizó datos de empresas brasileñas para reemplazar los costos y precios de las empresas chinas y elevó artificialmente el margen del dumping. El ministerio señaló que a China le gustaría mejorar sus canales de comunicación con la Unión Europea en aras de resolver adecuadamente el problema de sobrecapacidad que enfrentan la industria siderúrgica. La Unión Europea estableció el jueves aranceles de importación que oscilan entre el 17,2% y el 27,9% para el acero galvanizado de China.